¡Bum! ¡Tire otro! ¡Me cago! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso porque me ciegas! ¡Bum! ¡Venga, va! ¡Venga, eso! ¡Bum! ¡Está pasando! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahora de sacudir! ¡Pero es que no me levantes la camiseta! ¡Pero eso! ¡No te pongo eso! ¡No! ¡No! ¡No te pongo la camiseta! ¡No te pongo la camiseta! ¡Aquí te moro el poco ahora! ¡No te pongo la camiseta! ¡No te pongo la camiseta! ¡Eh! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando un brazo! ¡Mira! ¡Nada! ¡Hazlo así! ¡No! ¡No, no! ¡¿Tu cañones de polvo?! ¡ chats! ¡Sí! ¡Gañones de polvo! ¡Hazlo que la luna, ya verás! ¡Jájame! ¡Hazlo más! ¡El último! ¡¿Qué te sólo estás haciendo?! ¡Sí! ¡¿Cáñones de polvo es de polvo! ¡¿Y qué es?! ¡¿Cáñones de polvo es de polvo que explotan?! Mira, mira, mira. Como que... Como que... Tira hacia un lado. Mira, que se queda quieto. Claro, que se queda quieto y desaparece. Y queda súper bonito. Que el fondo se ve como... ¡No! ¡No, no se vea! Mira, mira, mira. ¡No puedo! ¡Mira, mira! Mira, mira. Mira, pero que desaparece Lara, mira. Desapareció. Vale. Yo solo miro eso y... ¡Guau! Mira, tú cuando se ponga así... ...a explotar entre esas. ¡Sí! ¡A los tres, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me calma la cara! ¡Mira! Eso sí que parece... ¡Mamá! 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 No, no sé si me quemó. Pero mira todo esto... ¡A ver! Son monitos, pero digo que no me dan miedo. El mundo termina... En la revista se había jugado un meteorito el 13 de octubre, pero de repente se pone Carla, no, no, tranquila, no va a caer. Es que era de 2017, porque no tiene que caer en esta mesa. Mira, mira para abajo. ¿Qué son? Están observando. ¡Qué bonito! Claro, por el humo, por el que no haya aire. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y no, no, no. Eso sí. Eso ya lo vi en los campos. En Avilés había caras. Sí, había caras, te lo juro. ¿Es verdad? ¿Eso de dónde sale? ¿De dónde sale eso? No tengo ni idea, son invisibles. Dios, nos está lanzando. Es que se multiplican. Me cago en la mano. Es que se multiplican. Que multiplican. Es que salió... Mira, ahí, mira. Eso sí es. Mi mamá está mal. No entiendes cómo las personas... No entiendes... Es como un papá, ¿no? Es... Es que ahora... Ahora, ahora sí. Sí, sí, sí. Pero antes no. Mira, ahí, ahí. ¿Ves? Acá sale. Muy bien. ¿Dónde están? Ahí. Ahora, esos sí son. Ahí, ahí. Unos cuantos. Estos son bonitos. No. No, ese es bueno. Están como esos. No. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. Se nos cae en la cabeza. Se nos cae en la cabeza. Se acerca más. Se acerca. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ven! A mí no me gusta. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!